Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora te encontraste con este video pero bueno, mi nombre es Vane, para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a estar desmintiendo esos trucos de cocina que tienen helado a ver, tenemos una torta que solo lleva dos ingredientes y un budín con sorpresa a ver qué tal nos sale, si bueno, es alto, fail o de verdad funciona y tenemos una receta súper rica pero bueno, ahora sí vamos a comer Bueno chicos, para la primera receta dice el video que solo vamos a necesitar dos ingredientes, solo dos harina de trigo y helado, el helado puede ser de vainilla, de chocolate, de alguna fruta yo conseguí de fresa y lo voy a hacer de fresa Bueno, primero dice que tenemos que tener el helado así como medio cremoso, medio derretido bueno, o de una cucharilla, ya voy atrás de la cucharilla bueno, viendo el video, esto es mi computadora viendo el video dice que sí, que primero coloquemos el helado así medio derretido, sí, y que lo vayamos mezclando bueno, aquí lo puse, ajá que lo mezclamos, no, tío, ahora no tengo, no importa, la hacemos a mano y bueno, que salga, ¿no? y una vez que esté así, que le coloquemos la harina de trigo la harina de trigo yo la voy a tamizar y bueno, si no quiero, en el video no dice nada, pero para evitar grumos, cualquier cosita lo tamizo bueno, algún día con mi tamizador terminaré bueno, si ustedes tienen uno más grande, mejor si quieren ampliar el paso supongo que está bien porque en el video no aclara bueno, el punto es que mientras lo tamizamos, ya ya vuelvo miren que sí, sirve tamizarlo, quedaron cositas allí que son como pelotitas pero bueno bueno chicos, una vez que ya colocamos todo esto vamos a mezclar ay Dios, que esto salga, que esto salga eh, si no voy a perder el helado si no va a ser alto desastre no, mentira, estoy mojado vamos a ver que salga, ¿no? gente positiva vamos gente, media positiva parece mezcla de torta por abajo se ve bien y bueno, como último paso así, de rápido, así de simple vamos a tener un molde así, enharinado, enmantecado como para que no se nos pegue la torta bueno, esperamos pesarlo primero y vamos a colocar la mezcla bueno chicos, ya sí dice que queda la torta dice, no, no, así quedó este, ay le voy a llevar al horno en el video dice que son 50 minutos cosa que me parece una exageración siento que se va a quemar o sea, no tiene el tamaño de la torta por 180 grados Celsius creo que es muy fuerte pero bueno vamos a confiar en lo que dice el video si se nos quema se nos quemó culpa del video, no culpa mía yo estoy haciendo todos los pasos pero bueno, al final vamos a ver cómo sale ya saqué la torta ay, tanto se me cae está re caliente, re caliente a ver cómo la agarró aquí está, aquí está o sea, se ve se ve sí, parece una torta le meto un cuchillo y sale casi limpio o sea la dejé los 50 minutos que decían allí y no huele a quemado no se ve fea no se ve rosita, obvio pero ahora vamos a desmoldarla está re caliente pero yo lo voy a desmoldar con un cuchillito así por los bordes como para despegarla creo que se despegó vamos a ver, vamos a ver me voy a colocar un plato encima está caliente insisto pero ya no aguanto y a ver si sale a ver ahí cayó ahí cayó ahí cayó ay, a ver, a ver, a ver cómo sale, cómo sale a ver, está caliente no importa vamos oh 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 ey, ey, ey oh, ok, ok, ok ey, miren, miren, miren uy, sí salió sí salió, sí salió sí salió ok, ok, ok ya va qué bella, qué bella uh este bueno hay que probarla huele huele a fresa huele como yogur de fresa a eso huele a eso huele a eso huele a eso huele pero está como como húmeda pero se ve rosita bien combina pero bueno vamos a ver qué tal está caliente pero no aguanté la voy a probar a ver qué tal sabe no está mala no está mal no para hacer dos ingredientes así rápida casi no se ensucia se deja comer sabe mucho mucho helado de fresa es una consistencia así como húmeda como pegustosita no se ve cruda de verdad que no la costrita después es crujiente capaz fría tiene otro sabor capaz se pone más rica no no está mal es bastante comestible si la quieren hacer como para probar como para divertirse matar la curiosidad de que les va a salir les va a salir fíjense que si salió o sea aquí está yo la hice en este molde chiquito parece una rosquita pero o sea si sabe bien si sabe bien si tienen algún un helado y quieren experimentar está bien háganlo no la voy a tirar está rica se puede comer es más le puede echar más de la benzina o alguna mermelada está rica está rica háganlo y vean si les gusta o no mmm es rico en la receta vamos a hacer bueno no si es una receta vamos a hacer un budín relleno de helado o sea tenemos que sacar el budín aquí tengo el video para guiarme y no meter la pata pero bueno primero dice que esto necesitamos un budín helado mermelada fruta lo que tengan y bueno vamos a ver cómo sale esto primero vamos a ver el budín yo conseguí budín de valería así que este es el que vamos a utilizar hoy bueno la que no sabe abrir un budín sin deshacerlo por favor que sea gordito el budín ajá ahí fue ahí fue bueno aquí está este sin sin rodilla el budín dice que lo volteemos y que acá le hagamos como que le saquemos todo el relleno al budín con cuidado de no de no llegar hasta a esta barriguita ay si consigan un budín plano mejor porque esto es bastante inestable pero bueno ya estoy exigiendo mucho fue lo que conseguí vamos a ver yo mientras voy a sacarle el relleno y ya voy bueno chicos pasó algo no sabía que el budín venía relleno pero bueno ya está incluso creo que lo hizo más fácil pero bueno ya tiene relleno como que se lo voy a enseñar tiene como un relleno ahí de dulce de leche vino con sorpresa pensé que venía sin relleno pero bueno capaz no un solo mermelado porque mermelada con dulce de leche como que pero dulce de leche con helado quedará bien bueno ya saben si consiguen un budín chicos este háganse chicas mejor dicho o bueno chicos que tengan el cabello largo si tienen si van a cocinar agarren cerca de ellos pero bueno ya está ya fue ya tengo ya estoy cocinando ya fue pero bueno si consiguen un budín relleno parece también que funciona se ahorra un relleno y solo le colocan el helado ah más práctico bueno ahora sí así quedó vieron que tiene dulce de leche bueno fíjense que o sea no llegué a la barriguita pero si hice como un espacio allí no tiren no desechen las migas que con eso vamos a tapar ahora bueno en el video dice vamos al video mmmm sí dice que coloquemos primero el helado ok bueno primero vamos a colocar el helado porque no sé si coloco el helado primero después la mermelada bueno porque sí me decidí a colocar la mermelada vamos a ver que sale dulce de leche con mermelada helado ya los pruebo les digo si lo hago no lo hago ya está vamos a empezar dice que con una cucharita de helado no tengo tengo las tacitas medidoras fíjense ya está bueno aquí está me ayuda con una cucharita ajá ajá aquí va vamos bueno ok bueno mientras hago esto ya les enseño el resultado final ¿les parece? sí verdad es rellenar es rellenar y ya está lleno de helado y ahora voy a colocarle la mermelada me decidí me decidí le voy a colocar la mermelada esta mermelada que yo estoy utilizando es de arándano así que entre fresa el helado de fresa dulce de leche mermelada de arándano yo no sé que va a salir fue lo que conseguí era lo que tenía esto lo tenía en mi nevera así que no iba a comprar otro ya está el alimento tiene que salir ahí ya le coloqué la mermelada y ya ahorita se las enseño yo creo que va a sabor bien y si no bueno igual se debe comer porque la comida no se tira no se tira no se bota no se desperdicia bueno ahí está ahí lo puse miren fíjense y ahora bueno si ya agarramos nuestra cosa de la pancita del budín y lo colocamos ahí no aclara mucho si había que romperlo o no pero ¡ay! se me está abriendo el budín bueno aquí sigamos sigamos a ver qué sale ¿no? es ahí bueno ya estoy haciendo desastre ustedes son más prolijos que yo perfecto qué lindo les aplaudo yo no a mí me gusta cocinar pero soy un desastre después de que no se aplica todo ya fue bueno ahí tampoco en el video muestran cómo queda por abajo no, no no se dejen engañar así que no sé si a ellos de verdad les salió o no pero bueno ahí está relleno se ve súper lindo digan que se ve súper lindo ya está y bueno dice que se coloca a refrigerar y al final les muestro como que detalles de decoración yo compré un chocolate blanco para colocarlo por encima pero meramente opcional y bueno ya vuelvo les enseño al final del video cómo van quedando todas las cositas aquí tengo el budín lo dejé una hora no aguanté más fue demasiado el tiempo y bueno el video dice que sean dos horas o toda la noche pero de verdad yo no aguanté no pude no, no, no ni ansiedad ni curiosidad no, no, no no se puede el siguiente paso es opcional si es para decorar si lo quieren hacer está perfecto pero aquí ya quedó así se lo pueden comer como ven aquí tengo la torta la torta un secreto para gordos si no quieren que nadie sepa que usted comió torta y hicieron una torta miren ya yo comí pero bueno la pegué la pegué y pareciera que nadie comió vieron bueno la voy a decorar con creer esto que venden si esto no lo consiguen no pasa nada se lo pueden comer así insisto pero me pareció realmente fenomenal este producto fenomenal realmente interesante viene así es chocolate blanco y te dice que lo recortes con una tijera con mucho cuidado y dependiendo tiene punteado si es para decorar hasta a cierta altura y si es para bañar en otra altura yo no sé por lo voy a usar ¡ah! no, mentira creo que lo voy a usar como si fuese a decorar y bueno simplemente ¡oh! se ve lindo ¿eh? sí, sí todo muy lindo pero hay que ver cómo sale ¡ey! me gustó me gustó me gustó ahí está bien se ve lindo bueno de ese desastre no se preocupen yo limpio pero se ve bastante lindo miren qué lindo qué elegante qué elegante a la de Francia miren qué lindo quedó la torta y bueno el momento de la verdad a ver cómo se ve por dentro el budín ¡ay! ¡Dios! ¡Dios! yo lo voy a cortar de uno por el medio ¿por qué? ¿por qué? porque ya fue ya fue mi budín y bueno bueno ustedes van a hacer el suyo y van a ver por qué lo digo ¡oh Dios! ¡oh Dios! ¡ey! se pone duro oh bueno el chocolate se pone como el frío supongo que se pone así ok ya lo corté lo corté ok se ve helado esto por acá ¡oh Dios! a ver a ver a ver a ver bueno vamos a cortar una rebanada mejor a ver qué tal se ve bueno señores no se ve mal de verdad que no para hacer un postre así de fácil y así de rápido está bien la porción ¡ojo! yo la dejé una hora en el congelador para que el helado se pusiera se pusiese mejor se congelara quise decir pero si hay que dejarlo más tiempo si hay que dejarlo más tiempo no coman curiosidad de verdad que no si hace falta que esté más tiempo frío porque si no les va a pasar lo que me está pasando a mí que se me vino todo el helado y está así como que cayéndose pero se ve bastante bien se ve bastante bien me gustó ya coloqué lo de la decoración es linda la porción sí sí me gustó para mí funciona y bueno hay que probarla vamos a ver qué tal sabe todo lo que le colocamos mmm mmm queda bien la combinación del dulce de leche con la mermelada y el helado mmm y el el dulce de vainilla está riquísimo riquísimo sí sí me encantó me encantó de verdad si funcionan estos trucos de helado los volvería a hacer mmm volvería a hacer el del budín el de la torta está rico está bien pero no lo volvería a hacer en cambio el del budín sí lo recomiendo no 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 en serio quedó muy muy rico miren esta toma miren uy mmm rico eh rico me voy chao me lo voy a comer todo me fui bueno chicos eso fue todo por el día de hoy espero que de verdad les haya gustado el video les haya servido de algo se hayan reído hayamos compartido y bueno si es así es por favor no se olviden de darle al botón de suscribirse es gratis me ayudan un montón y bueno activar la campanita de notificaciones eso les aviso cada vez que subo videos no se olviden de sonreír y será hasta la próxima bye chau 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 chau